En una rápida intervención por la Policía de Seguridad del Estado y su CAMEP, detuvieron un trailer de placa BW20983 que descargaba 50 cajas de contenido pirotécnico. Han verificado la unidad, están viendo que nosotros hemos traído solamente, aparentemente, cajas con telas comprimidas. Pero acá los señores dicen que es otro tipo de producto. Pero nosotros no revisamos las cajas, no podemos abrir, confiamos en lo que el cliente está declarando. Y al igual que me imagino que la Policía, nosotros también nos sentimos sorprendidos, porque no solamente pone a riesgo a la población, sino también a nosotros, porque una chispa en el camión y este camión definitivamente va a estallar. Nosotros no podemos, porque no tenemos permiso para transportar este tipo de mercadería. Nosotros tenemos permiso para transportar todo lo que es residuos químicos. Ya le he presentado, es 36 cajas. Telas comprimidas, así lo han enviado. Las guías todas las están a nombre de ellos, telas comprimidas. Creo que ellos también trabajan con telas comprimidas. Es por ello de que ya, al ver que nosotros no tenemos mayor responsabilidad, ya nos están dejando ya para poder retirar. De todas maneras, es excesivo, porque las cajas también tienen, dicen, volteadas, ¿no? Y ustedes pueden tomar ahí que las cajas no dicen ninguna, no dicen ningún anuncio. La dueña del trailer, Mercy Camap, refirió que el cargamento que transportaban de Lima a Huancayo eran telas comprimidas, más no pirotécnicos. Las cajas decomisadas que fueron volteadas para despistar a los policías. Trabajo de inteligencia, de nuevo, de seguimiento personal y sobreestado. En el momento en que aparecen tantos productos de Lima, clandestinamente material pirotécnico que va a ser distribuido acá para la ciudadanía de Huancayo, ¿no? Claro, es un trabajo de inteligencia que hemos tenido información desde Lima, hemos estado siguiendo estos productos, ¿no? Y ahí están los resultados, ¿no? También tenía camuflado, cajas volteadas, todo, sin las medidas de seguridad, ¿no? Claro, eran otros tipos de materiales para hacer la verificación del camión que se estaba trayendo de Lima para acá a la ciudad de Huancayo. Al revisarlo, hacer un registro, ¿no? Se detectó que estaban trayendo productos pirotécnicos en forma clandestinamente, ¿no? Que no estaban para... que no tenían el permiso correspondiente de la sucame, ¿no? Tiene, lo primero, cualquier vehículo que redonda las condiciones, ¿no? Y sobre todo que tienen que tener el permiso correspondiente de la sucame para que traigan nuestros productos para acá a la diferente ciudad, ¿no? Como acá a Huancayo, ¿no? Bueno, todavía no estamos en el monto aproximadamente, valorizado el monto, pero no se estima que pase a los 10.000 soles, ¿no? Bueno, son algo de casi 50 cajas aproximadamente que se han insertado, ¿no? Ahí tenemos personal detenido que se han puesto resistencia al momento de la intervención, ¿no? Son diferentes tipos de material pirotécnicos que no están... no están para la... no tenían el permiso correspondiente de la sucame. Han sido intervenidas cuatro personas, ¿no? Vamos a ver su situación, ¿no? La gran participación que tienen y de lo cual trae si se procede a la detención y se comunicará ya a la Fiscalía de Provención del... Bueno, que tienen los permisos correspondientes, pero consultando con la sucame no cuéntalo con el permiso, ¿no? Se ha verificado así mismo a participar en la sucame también en el permiso operativo. Además, cada caja tenía el nombre de Elizabeth Cangalaya Barzola, quien tenía una tienda de pirotécnicos que llevaba su apellido en la avenida Goncavelica en el distrito de Chilca.